Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy es un poco diferente a los que hago habitualmente, pero he pensado que ya que he tenido que hacer este vídeo para mi alumnado, pues aprovecho también y si le sirve a cualquier otro profe de FP, pues genial. Como sabéis, ahora con la nueva ley, todos los ciclos tenemos que hacer el proyecto intermodular. Entonces, yo este curso estoy dando en segundo del superior de Mecatrónica Industrial un módulo que se llama Proyectos. Bueno, no se llama así, pero básicamente es un módulo de hacer un proyecto. El alumnado tiene que hacer un proyecto. Entonces, les tenía que explicar lo que es la norma UNED 157-001, que es la norma de cómo se redacta un proyecto y qué partes tiene que tener, según esta norma española. Y bueno, pensaba hacerlo de una forma bastante dinámica, en unas 8 o 10 horas, que después ir explicando cada uno de los epígrafes, que el alumnado fuese desarrollando cada uno de estos epígrafes del proyecto en grupos, luego lo corregíamos dando yo un ejemplo, y pensaba trabajarlo así. Pero como ha sucedido todo esto de la DANA, y hemos tenido que reubicarnos en otro centro, tenemos ahora mismo menos horas disponibles, y hemos perdido algunas semanas de clase, pues he decidido ir al director grano y dar una clase más estilo de clase magistral, donde explico el ejemplo de proyecto que yo he redactado, les explico cada una de las partes, en qué consiste, qué es lo que hay, y de esa manera hacerlo más rápido y que ya ellos puedan empezar a trabajar con su proyecto. Como además algunos alumnos hemos tenido que cambiar de horarios y no pueden asistir, pues decidí grabar la clase y subirla a una plataforma que los alumnos pudiesen acceder. He pensado que si lo subo aquí a este canal, y como ahora todos los profesores de FP tenemos que hacer proyectos, pues aunque a lo mejor no sirve para todo el mundo, porque esto es como desarrollar un proyecto escrito, digamos de forma formal, para muchos profesorados sí que es posible que les sea de utilidad, entonces he decidido subirlo aquí a mi canal de YouTube, y además en la descripción podéis encontrar un enlace al ejemplo de este proyecto que pongo yo de ejemplo, que está todo el proyecto terminado, bueno los planos no están hechos, está el hueco para ponerlos pero no están hechos, pero está todo el proyecto terminado con comentarios para ver cada una de las cosas específicas que hay que tener en cuenta, webs que se pueden buscar para completar cosas, y bueno pues eso, este vídeo es para mi alumnado que no ha podido asistir, o el que ha podido asistir y quiere volver a ver la clase, y para todo aquel profesorado de FP que le pueda servir para el proyecto intermodular. Si veis cosas que hay que mejorar pues lo podéis poner en comentarios y a ver si poco a poco vamos construyendo, pues que entre todos podamos tener un material que podamos compartir y que sea mejor. Y espero que os guste. Vale, bueno lo que vamos a ver hoy es cómo hacer el proyecto escrito, y vamos a seguir la norma 157.001 de las normas UNE, que es la que nos dice cuál es el esquema que tenemos que hacer para seguir un proyecto. No es una norma obligatoria como las normas UNE, es decir, no estamos obligados a seguir este esquema. Eso no quiere decir que sí que es cierto que hay ciertos tipos de proyectos que sí que nos obligan a seguir un esquema concreto, pero en general esto es unas normas que nos dan de cómo podemos hacer un proyecto, pero desde luego que es bastante, es digamos el estándar de cómo hacer un proyecto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si queréis buscarlo, son las normas UNE 157.001, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es un ejemplo en concreto, y el ejemplo que vamos a ver es el que estuvimos trabajando en la práctica de los LEDs, ¿vale? La práctica del PWN. Entonces, ¿cuál es el problema que nos están planteando? Nuestro cliente, que va a ser el contratista, ¿vale? Quiere, es un cliente que tiene un armario de pladur, ¿vale? Y le quiere poner luces LED a todos los estantes. Quiere que esas luces LED sean regulables. Quiere que sea luz cálida y además quiere que se pueda grabar, porque lo quiere usar como un set de grabación. Y quiere que se pueda grabar desde con un móvil normal a una cámara de alta definición. Esas son las peticiones que tiene el contratista. Evidentemente es un proyecto súper sencillo, ¿vale? Pero la ventaja de que sea un proyecto súper sencillo es que la gracia, lo que queremos que sea muy fácil para que no nos perdamos a la hora de enfocar el proyecto, a la hora de hacer toda la documentación, que lo fácil, o sea, el proyecto sea lo fácil. Lo que nos tengamos que preocupar es exactamente de rellenar la documentación, ¿de acuerdo? Bueno, vale, entonces, ¿sabéis cómo se hace para hacer esto de aquí, la navegación? Que puedas hacer, vayas haciendo los índices y te vaya haciendo... Vale, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? ¿Veis esto de aquí que pone normal? Sí. Vale, esto es como si estuviéramos haciendo una página web, ¿vale? Cuando tú tienes que hacer una página web para que Google, a la hora de indexarlo, sepa qué es lo que es un título, qué es lo que es el... los subtítulos y sepa buscar, ¿vale? Le vamos diciendo... le vamos poniendo marcas al texto para que los buscadores sepan qué es cada cosa. Si es una tabla, lo que sea. Pues vamos a hacerlo similar. Es como si fuera en HTML, ¿vale? Vamos a hacerlo similar. Lo que pasa es que es muy sencillito porque lo hacemos desde esta pestaña. Desde esta pestaña que nos dice si es título, si es subtítulo, lo que sea. Entonces, vamos a empezar con el título, ¿vale? Entonces, aquí pondrías el título que tengas que poner, proyecto, ¿vale? Nos vamos y ahora ya es normal. Esto sería título, ¿vale? Luego, cada uno de los índices que vamos a ir poniendo del nivel 1, nivel 2, nivel 3... En este caso, bueno... A ver, os digo cómo lo he hecho yo, ¿vale? Porque este de aquí es título, ¿vale? Esto de aquí ahora os digo cómo se llama. El índice viene solo. Luego, cada uno de los índices que vamos poniendo es título 1. Y luego los subíndices serían título 2, ¿vale? Bueno, en el mío ponía otro nombre, pero da lo mismo. Estaba igual, ¿vale? Título, título 1 y título 2. Entonces, vosotros lo vais creando aquí. Si vais poniendo este, era el título de aquí, ¿vale? Ahora ponemos título 1. Entonces, aquí pones 1 y lo que sea, ¿vale? El 2 le dice que también es título 1 y lo que sea. Y si tienes aquí algún subíndice, le indicas que es título 2. Y entonces sería 2.1 y lo que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Le ponemos la sangría. Cuando ya lo tengamos creado, porque primero hay que crearlo todo. Primero hay que crear todo el índice. Cuando ya lo tengamos todo creado, cuando te vamos a escribir, lo ponemos en normal y ya está. Y se escribe. Le damos aquí a insertar y le decimos índice de contenidos. Y entonces automáticamente te los pone. ¿Vale? Y además, pero ojo, si ahora vas añadiendo nuevos, te aparecerán aquí, que ahora veremos cómo se sacan, pero aquí no. Esto lo ponemos al final. O si te molesta, lo borras. Y si pones algo nuevo, lo vuelves a llamar y aparece otra vez. ¿Vale? Y la ventaja que tiene eso además es que si le damos a esta pestañita de aquí, aparecen aquí y son navegables. Y tú vas dándole por aquí y te vas directamente al punto. Efectivamente. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, como te va llevando directo, ¿vale? ¿Está claro? Sí. Pero bueno, a ver. Cada versión, cada programa puede cambiar, pero la esencia es la misma, ¿vale? ¿Vale? Entonces, vale, aquí, vale, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un proyecto, ¿vale? Vamos a ver este de aquí. Está claro más o menos cómo se hace, no es rápido, es sencillo. Lo primero, primero hacemos el índice y luego trabajamos sobre, vamos rellenándolo, ¿vale? Como además vamos a seguir la norma UNED 157.001 de proyectos, ¿vale? Es decir, que ya sabemos cuál es el índice de las cosas, es muy fácil. Y además, como aquí tenéis el proyecto de ejemplo, vamos a seguir exactamente ese índice, ¿de acuerdo? Vale, lo primero que tenemos que poner, por evidente que parezca, es el título. Y el título tiene que ser, que sea inequívoco, que nos deje muy claro de qué estamos hablando. Fijaos, el título, aunque sea largo, no importa, ¿vale? El título de esto, ¿qué es? Proyecto de iluminación LED de un armario de Pladur que formará parte de un setup de grabación apto para cámaras de alta definición. ¿Está claro? Porque sea largo, después hemos ido del título. Claro, es que te queda clarísimo lo que es, ¿no? No te confundes ya. Ya sabes exactamente lo que es. Entonces, vemos el título y ya sabemos lo que es. Entonces, el título tiene que conseguir eso. No tiene que ser un título, o sea, no estamos haciendo clickbait. O sea, es un proyecto. El contratista ya te ha contratado para que le hagas un proyecto. No necesitas engancharlo, ¿vale? Es que sea claro, que tengamos claros todo en qué consiste esto. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenéis, que esto es lo que estoy intentando pasaros, pero me está dando problemas el programa, ¿vale? Veréis que al lado de cada cosa hay una serie de comentarios y en los comentarios está toda la explicación, ¿vale? Entonces, lo que dice aquí, el título del proyecto debe ser claro. Identificar el proyecto de forma inequívoca y sin ambigüedades. Entonces, no intentéis que sea ni corto ni largo, intentad que sea claro y que quede todo muy claro lo que quiere decir, ¿vale? Bueno, seguimos. Aquí tenemos el índice y, bueno, este sería un índice general, ¿vale? De lo que es el proyecto según la norma 157.001. Lo primero que tenemos es la memoria, ¿vale? En la memoria lo que vamos a hacer es identificar nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Es decir, decir exactamente en qué consiste nuestro proyecto, qué es lo que nos han pedido, qué soluciones se han estado planteando, qué solución hemos adoptado, quién es el contratista, quién es el proyectista, todo eso, ¿de acuerdo? Es decir, identificar el proyecto. La memoria, veréis que aquí al final, bueno, hacia el punto 5 tenemos el pliego de condiciones. El pliego de condiciones y la memoria en algunos puntos coinciden un poquito. De hecho, en algunos puntos, yo a la hora de crearlo, he hecho control C, control V. Hay algunas frases que comparten la memoria y el pliego de condiciones, pero no son lo mismo. Vamos a ver, el pliego de condiciones hace referencia, el pliego de condiciones hace referencia a, fundamentalmente, todas las condiciones legales del proyecto. Evidentemente, lo primero que el contratista va a querer dejarte claro en el pliego de condiciones, o que tiene que quedar claro, es qué es lo que se quiere conseguir, qué es lo que vamos a hacer. Claro, si en el pliego de condiciones vamos a decir, en este proyecto lo que buscamos es resolver este problema, y en la memoria vamos a decirlo también, va a ver, esa parte va a ser común, ¿vale? La parte que dice, lo que queremos es, en este caso, una iluminación de un armario de platur que sea regulable para un setup de grabación hasta con cámaras de alta definición, eso nos va a aparecer en el pliego de condiciones y nos va a aparecer en la memoria. Pero luego empiezan a diferir. Pero claro, en la memoria nos van a decir qué soluciones, distintas soluciones, hemos estado barajando. Nos va a decir qué solución hemos adoptado. Eso no va a aparecer en el pliego de condiciones. El pliego de condiciones son, digamos, las condiciones legales entre las que se incluye qué es lo que queremos hacer. Pero ahí no vas a meter las soluciones, cosa que en la memoria sí que la vas a meter. ¿Qué otras cosas tiene el pliego de condiciones que no va a tener la memoria? Pues, por ejemplo, las condiciones legales que rigen el contrato. Por ejemplo, cómo van a ser las condiciones de pago. Si se restinde el contrato por alguna de las dos partes, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el tema de cuáles pueden ser los plazos de entrega. Todo ese tipo de condiciones legales van a aparecer aquí. También hay que dejar muy claro en el pliego de condiciones, que eso también aparece en la memoria, cuál es el alcance del proyecto y cuáles son los antecedentes de dónde venimos. Eso ahora lo veremos con detalle. Pero bueno, la memoria básicamente no es exactamente así, pero para que lo entendamos un poco. El pliego de condiciones, no tiene por qué redactarlo el contratista, pero digamos que es más desde la perspectiva de la persona que contrata y de lo que son los aspectos legales entre quien contrata y la persona contratada. Y la memoria ya nace desde el proyectista que dice, esto es lo que hay, estos son los que hemos evaluado y así es como lo vamos a resolver. Entonces digamos que se parece a lo mismo, pero desde distintos puntos de vista. Algunas partes vamos a hacer copia-pega, pero tiene cosas distintas. Y para que no sea teoría vamos a entrar a verlo. Bueno, los anexos, aquí es donde vamos a poner, pues todo, claro, en la memoria hemos dicho, hemos valorado esto y esta es la solución, pero no hemos explicado por qué. Por ejemplo, aquí vamos a decir que hemos optado por coger cable de 0,75 milímetros cuadrados. Vamos a coger un transformador de 250 vatios o de 150, no recuerdo ahora. Vamos a decir directamente lo que vamos a poner. Vamos a poner todos los estantes a dos metros, todos conectados en paralelo, pero no decimos por qué hemos cogido todos esos cables. Todo eso aparecerá en los cálculos de los anexos, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego los planos, los planos, todos los planos, pues lo que sería montaje, planos eléctricos, planos mecánicos, todo lo que tengamos que tener. En este caso no habría planos mecánicos, pero todo eso aparecería ahí, ¿vale? El pliego de condiciones ya lo hemos estado viendo. Y luego tenemos, estado de mediciones y presupuesto se parecen. Y de hecho se parecen tanto que para proyectos pequeños en este se debería haber hecho así, pero para que lo tengamos no lo he hecho así. A veces se juntan en uno solo. ¿Qué es el estado de mediciones? El estado de mediciones es cable de 0,75 milímetros cuadrados, 20 metros. Tira LED de tales características, 15 metros. ¿Vale? Todo lo que son, todo el material que se va a emplear, incluyendo la mano de obra y la cantidad. Y el presupuesto es añadir además la fila de cuánto es el coste unitario y el coste total. ¿Me explico? En estado de mediciones no aparece, es todo el desglose de todos los costes, pero no aparece el coste. Aparece lo que son los materiales y las cantidades. Pero no aparecerían los costes. Y en presupuesto se añaden los costes. ¿Vale? Y luego otros estudios de entidad propia, pues cosas que según el tipo de proyecto se puedan pedir. Por ejemplo, si vas a construir una obra en un sitio que requiere un estudio medioambiental, pues se hace. ¿Vale? Cosas de ese estilo. En nuestro caso, en estudios de entidad propia, vamos a poner el plan de mantenimiento. ¿De acuerdo? Dejamos la teoría y nos metemos en el ajo. ¿Vale? ¿Hasta qué hora tenemos? Vale, pues entonces podemos... Hasta aquí un poquito así más teórico todo. Ahora vamos a ver el ejemplo real, ¿vale? De nuestro proyecto. Lo primero, la memoria. Vale. En la memoria, ¿qué es lo que... En general, ¿qué es lo que se busca con la memoria? Pues se busca identificar de forma concisa y completa el objeto de nuestro proyecto y la solución. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué alternativas hemos estudiado? ¿Y qué alternativa hemos cogido? No la explicamos por qué. Decimos lo que hemos hecho. El por qué ya vendrán los anexos. ¿Vale? Importante también identificar el proyecto a nivel legal, a nivel geográfico, a nivel de quiénes son cada uno de los agentes que forman parte del proyecto, etc. ¿Vale? Entonces, para identificarlo bien, y esto es algo que en muchos proyectos se saltan y es muy interesante, lo primero que vamos a meter es la hoja de identificación. Vale. Vosotros, como este proyecto lo tendréis, para hacer vuestro proyecto podéis coger tal cual el índice y cambiar el contenido. ¿Vale? Así ya tenéis el ejemplo. Vale. La hoja de identificación, ¿qué es lo que tiene? El título del proyecto. Volvemos a repetir. El título del proyecto. Ponemos el emplazamiento geográfico concreto. Y aquí esto es interesante porque podemos usar internet para hacerlo súper profesional y súper rápido, ¿vale? Bueno, imaginaos que aquí puse la dirección del instituto, ¿vale? Ahora a lo mejor tendría que poner la albufera de Valencia, pero bueno. Sí, sí. Vale. Bueno. Dirección. Avenida de Arba sin número, 46900 Valencia, España. ¿Vale? Bien. Interesante porque, claro, cuando tú, cuando vas a comprar una casa, todo lo que es el tema del catastro y tal, te pone coordenadas. Las coordenadas geográficas. Entonces, vamos a añadir las coordenadas geográficas de dónde van a estar el proyecto. ¿Y de dónde las vamos a sacar? Pues de Google Maps. O de Google Earth. Entonces, tú pones la dirección, ves en el plano que no te has ido a otro sitio, que se llame igual, y ahí las tienes, ¿vale? En Google Earth podemos sacarlas, ¿vale? Lo tenéis aquí indicado. Entonces, nos vemos aquí, ¿vale? Metéis la dirección en Google Earth y automáticamente te saca la latitud y la longitud, ¿vale? Y luego tenemos, claro, hay varias maneras de indicar las coordenadas. Las normales son coordenadas geográficas y coordenadas UTM estándar, ¿vale? Que es por zonas, los hemisferios los dividen por zonas y tal. ¿De dónde sacamos esto? Pues aquí lo tenéis indicado. Aquí tenemos una página web, por ejemplo esta de aquí, ¿vale? La franzzpc.com conversor coordenadas geográficas UTM. Y entonces, entráis en esta página web, le metes las coordenadas geográficas que te han salido de Google Earth al meter la dirección y automáticamente te dice las coordenadas UTM. Queda súper guay, queda súper identificado a todos los niveles de identificación de coordenadas y, o sea, es muy poco esfuerzo y queda que te mueres, ¿vale? Queda muy bien, ¿vale? Luego, el emplazamiento dentro del local, porque claro, está muy bien, ¿vale? Aquí habíamos dicho que lo hemos metido en la albufera, ¿vale? Pero, ¿pero dónde? Dentro del local, en este caso en concreto. Claro, porque a ti te tienen que montar las tiras LED en el armario empotrado. Te han dicho en qué ubicación está tu vivienda. Pero, ¿dónde tienes que...? A lo mejor quien viene a montarlas no ha formado... El montador, es raro que sea el proyectista, ¿vale? ¿Y si cuando llega el montador no está el propietario? O el propietario ha mandado a alguien que está ahí que no tiene ni idea. Pues decimos dónde está, ¿vale? Emplazamiento dentro del local. Pues ponemos, el armario estará situado en el comedor de la citada de vivienda, en la pared frontal, situada junto al ventanal y enfrente de la puerta de entrada desde el pasillo. Con eso no puedes fallar, ¿vale? O sea, ya sabes que te han dado las coordenadas geográficas y te han dicho dentro del local exactamente dónde hay que ponerlo, ¿vale? Entonces, pondríamos la persona física o jurídica que encarga el proyecto. He puesto el nombre más raro que se me ha ocurrido para intentar que no pueda coincidir con nadie real y si coincides casualidad, ¿vale? Luego tenemos los datos del autor del proyecto, ¿vale? Y luego el responsable de la tutoría del proyecto. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, la persona que encarga el proyecto, pues para vuestro proyecto os lo podéis inventar o podéis decir que somos el profesor en cuestión. El autor del proyecto sois vosotros. Y el responsable de la tutoría vuelve a ser el profesor. Vuestro profesor tutor, en este caso yo, ¿vale? Podéis poner como si cuando cojáis vuestro proyecto que sea otra persona quien os lo encarga. Y así tenemos las tres figuras. Quien os lo ha encargado, los proyectistas que sois vosotros y el responsable de la tutoría del proyecto que en este caso sería yo, ¿vale? Y si tenéis, bueno, si hay coincidencia pues se pone y si no hay coincidencia pues se indican todos, ¿vale? Lo tenemos todo, ¿vale? Y con eso tendríamos la primera parte de la memoria que es la hoja de identificación. Con eso básicamente hemos identificado legal y geográficamente el proyecto. Tenemos a todos los agentes, al contratista, al proyectista, responsables, tenemos la dirección geográfica, la ubicación, todo, ¿vale? Lo siguiente que vamos a tener, el objeto del proyecto. Y el objeto del proyecto, los planos son lamentables pero no me han dado tiempo de más, ¿vale? Están hechos a mano y con una foto. Pero bueno, el objeto del proyecto. Básicamente aquí lo que describimos es en qué consiste nuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo que hay que hacer en este proyecto, ¿vale? En este caso, ¿qué sería? Claro, hay que describirlo de la forma más técnica posible. O sea, no vamos a hacer una iluminación LED en un armario de pladur para grabar. No. No sería eso. Tenemos que dar medidas. Tenemos que decir esa iluminación como tiene que ser. ¿En qué condiciones, ¿vale? Por ejemplo, el presente proyecto responde a la necesidad de disponer de una serie de tiras LED para iluminar un armario empotrado de 2 metros de ancho por 2 metros y medio de alto y 40 centímetros de profundo. ¿Vale? Y dices, ¿y qué me importa el profundo? Pues sí, porque en función de la potencia de iluminación, en función de la profundidad, vas a tener un efecto o vas a tener otro. ¿Vale? El ancho y el alto te va a decir exactamente cuántas tiras totales, cuántos metros, cuánta iluminación tiene que haber, ¿vale? Con 4 estanterías de extremo a extremo del mueble, todas ellas son de posar iluminación LED oculta en oscuros. Ahí lo que es eso de oculto en oscuro. Quiere decir que el... Es como el techo, ¿vale? El techo de la estantería. Claro, no tienes una tira que sobresale del techo y se ve la luz, sino que está escondida dentro del yeso. ¿Vale? Estaría escondido. Tú mirarías y tú no ves nada. Es al encender la luz que la luz... Efectivamente, está escondido. Está como escondido. Claro, efectivamente. No es una tira pegada sobre el techo del estante, sino que va empotrada dentro del techo del estante. Mira, que tú no la ves. En la cama. Efectivamente. Tú no la ves. ¿Vale? Eso es el oscuro. Entonces, claro, eso es importante. Está oculta en oscuro. ¿Vale? Ese oculto en oscuro veréis que tiene más importancia de lo que parece. Porque nos va a marcar, por ejemplo, uno de los antecedentes. Si el cliente lo quiere oculto en oscuro, yo tengo que saber si el oscuro está ya marcado o no. Claro, si tú ya tienes la rendija hecha, el proyecto es uno. Si tú no tienes la rendija hecha, el proyecto es otro. La maquinaria que tengo que llevar es otra. El tiempo que voy a emplear es otro. La porquería que voy a armar en la obra es otra. ¿Vale? Entonces, es bastante más importante lo que parece. Por eso hay que especificarlo todo en detalle. ¿Os estáis muriendo mucho? No, está todo bien. Vale. Vale. Y dice, tal y como se indica en el siguiente esquema, que evidentemente no está a escala porque está hecho a mano. ¿Vale? Bueno. Oye, por favor. Venga. Venga, luego continúa. Estamos haciendo... Vale. Estamos haciendo la descripción del proyecto. ¿Vale? Y lo estamos intentando hacer de la forma más específica posible. Este armario constituirá el fondo fijo de un setup de grabación de vídeos para YouTube. La iluminación deberá ser de color cálido. Eso también es importante porque nos va a indicar qué tipología de leds vamos a tener que poner. Ahora, luego, color cálido, ¿qué es exactamente? ¿Qué temperatura de color? ¿Vale? Eso lo tendremos que especificar ahora más adelante. Por eso es importante en el proyecto dejar todo eso claro. ¿Vale? Regulable. Apta para grabar con cualquier tipo de dispositivo de grabación. Desde teléfonos móviles hasta cámaras de alta definición. Sin que se perciban parpadeos ni fallos en la grabación. Se trata de una instalación interior. Eso también es importante. ¿Vale? Se adjunta foto que por algún misterioso motivo no me quiere grabar, no aparece. Bueno. Se adjunta foto del armario acabado. Los cables que se observan en la foto ya no están presentes. Bueno, esa es la foto. Tercero, el alcance. Esto es súper fundamental. Porque lo que nos va a decir es típico que en una obra te dicen, oye, perdona, esto no me lo has acabado. ¿Quién tiene razón? Pues si vamos a juicio, si hay proyectos, se llevará el proyecto. Y quienes tengan que hacer el estudio y quien tiene razón se irán al alcance. Y si en el alcance, si en el proyecto nos han hecho todo lo que dice el alcance, ya se puede poner el contratista como quiera. Ya se puede poner el cliente como quiera. Tenemos razón. Y si en el alcance aparecen cosas que no hemos hecho, ya nos podemos poner los proyectistas como queramos. Tiene la razón el cliente. ¿Vale? Hay que dejar bien claro dónde termino y luego en antecedentes dónde empiezo. ¿Vale? Por ejemplo, lo típico. Te dicen, oye, tienes que montar aquí la luz LED. Ya, pero ¿tienes una conexión donde yo me vaya a coger, al lado del armario, o no la tienes? Eso aparecerá en antecedentes. Es importante. No es lo mismo que yo tenga que llevar una luz LED y... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo tenga que llevar una luz LED y tenga aquí mis conexiones eléctricas y directamente me cojo ahí que que ni siquiera tenga en el cuadro eléctrico de la vivienda tenga un automático para poder llevar las luces y tenga que meter el automático, tenga que cablear hasta el armario. No es lo mismo. Espera, 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 espera. ¿Quieres preguntar? Bueno, pero pregunta. ¿El alcance también se incluye a la fecha? El alcance incluye a la fecha. ¿La fecha a tope del proyecto de cuándo tiene que acabar? Eso lo pondría en el pico de condiciones. ¿Vale? Eso aparecería en el pico. ¿Este es el ejemplo? Sí, sí, este es el. Los voy a dejar a vosotros, claro. Claro, la idea es que sea para vosotros. Vale. Vale, por favor. Por favor. Entonces, antecedentes. ¿De dónde partimos? ¿Dónde empiezo yo la obra? Claro, si tú llegas y dices, esto no es lo que me dijeron a mí. Eso es lo que pongan antecedentes. Alcance. ¿Hasta dónde llegamos? Lo que ponga en alcance. ¿Vale? En este caso en concreto se dice, este proyecto consiste en el diseño y montaje completos, tanto diseño como montaje, completos de la instalación de iluminación indicada anteriormente. Con todos sus elementos como interruptor de encendido apagado, transformador y dimer PWM, incluyendo el montaje de las tiras LED en el oscuro, escondido de las estanterías, vale, en el oscuro escondido de las estanterías del armario empotrado. Se incluyen además los trabajos necesarios para finalizar la obra, sellado de las juntas del perfil portaled y repintado de las zonas trabajadas si procede. Entonces, que resulta que lo has dejado aquello hecho una guarrada, lo cual es habitual porque estás ahí trabajando con las manos y no lo repintas, el cliente tiene razón si se queja. ¿Vale? Que resulta que no le has puesto un marco... Perdona, yo terminaba mi faena en que esto estuviese acabado y repintado, no le tenía que poner ningún marco. ¿Vale? En antecedentes, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo mismo, de dónde partimos y hay que dejarlo muy clarito, ¿vale? Para evitar problemas de, eh, esto no es lo que yo me esperaba. ¿Vale? Para la realización de este proyecto se partirá de un armario de pladur ya montado, incluyendo la pintura. Claro, esto es importante, hemos dicho que nosotros repintamos. No pintamos. Repintamos lo que nosotros hemos manchado. Pero no empezamos a pintar de cero. ¿Vale? ¿Eh? Con el ranurado para los perfiles LED ya realizado. El oscuro lo tenemos ya hecho. ¿Vale? El oscuro ya lo tenemos hecho. ¿Dónde estamos? Con disponibilidad de cables de fase neutro y toma de tierra de 1,5 milímetros cuadrados funcionales e insertos en tubo corrugado en la parte inferior izquierda del mueble. Listos para conectarse a los elementos necesarios para la instalación del sistema de iluminación. Con esto, si tú llegas y no hay cables donde conectarse, dices, señores, yo aquí no trabajo. Y tienes razón. Porque hemos partido de que eso estaba. ¿Vale? Pero si no lo pones y llegas allí y no hay cables, ¿quién tiene razón? ¿Vale? Espera. A la pregunta poner el micro. Si no, no se te oye y luego... Realmente es plasmada en el trabajo. ¿Cómo tienes que encontrarte el área de trabajo? Y luego en el alcance, ¿cómo vas a dejar finalizado todo? Exactamente. O sea, ya está. Y tenerlo todo claro. Tenerlo todo extremadamente atado y claro. Porque es lo que, si luego hay una queja, sabremos de dónde empezamos y hasta dónde llegamos. ¿Vale? Apágalo porque si no, si habláis, se van a cruzar los estos. ¿Vale? Dale al botoncito. Vale. 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 También se especifica... También se especifica... Vale. Venga, por favor. Vale. También existen macarrones que ascienden por el nervio central izquierdo del armario para conectar eléctricamente los diferentes estantes. Esos macarrones donde meter el cable para ir subiendo por dentro del mueble se suponen también montados. Y además es que es una faena. O sea, yo no sé por qué los monté. ¿Vale? Igual se te va una hora de trabajo. Y estamos hablando de una cantidad de presupuesto importante. Entonces, dices, eso me lo tengo que encontrar. Y si no está, entonces no coincide. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos que trabajar en un proyecto? Con algo que no aparece en el proyecto. Eso aparece lo que se llama un precio contradictorio. Es decir, el cliente está empantanado porque tiene el proyecto a mitad y de repente hay que añadir algo o te quiere añadir un cambio que no está en proyecto. Y ahí es habitual que el proyectista se frota las manos. Porque tienes al cliente empantanado, tiene que acabar la obra y no está firmado previamente eso nuevo que hay que hacer, que es lo que se hace. Y entonces dices, no, ¿me podrías poner aquí unos azulejos? Y dices, sí, sí, venga. ¿Vale? Son 3.000 euros. ¿Vale? Pero claro, como eso no estaba en contrato, por la parte del contratista también es muy importante que esté todo en el proyecto. Porque si no, si luego eso no estaba y se lo quieres pedir, te va a meter un precio contradictorio. Es decir, te va a meter un precio fuera de proyecto y como estás a mitad obra, te lo vas a comer y se suelen aprovechar con eso. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista del contratista también es muy importante. ¿Vale? Eso en edificación y obra civil sucede en Mogollón. O sea, es habitual que... ¿Eh? ¿El qué? Porque si la presencia se puede... Sí, sí. Es bastante... Entonces, hay que dejarlo todo muy claro porque precio que no aparece en proyecto, te pueden clavar lo que quieran. Estaba fuera de proyecto. ¿Vale? Pueden salir también problemas de golpe, ¿no? Que no se trabajan los dos. Sí, pueden salir problemas de golpe. Lo que pasa es que para eso, por ejemplo, están esto de los estudios, estos aparte. Se puede hacer un estudio previo para ver si hay o no hay otra serie de problemas. ¿Vale? Por eso es importante tenerlo todo muy, muy atado. ¿Vale? Porque luego lo que está fuera de obra... Lo que está fuera de proyecto, a saber lo que puede ser. ¿Vale? Bueno. Visto eso, ya hemos visto alcance, antecedentes y ahora nos vamos a normas y referencias. ¿Vale? Aquí, lo habitual. Aquí se ponen las disposiciones legales y normas aplicadas. ¿Qué es lo habitual aquí? Buscar en internet, digamos, normas relativas a no sé qué y empezar a poner 3.000 y millones de normas que no sabes ni cuáles son. Eso es una mala práctica. ¿Vale? En este caso en concreto, para unas luces LED, ¿qué vamos a usar? Pues el reglamento electrotécnico de baja tensión, porque te tienes que conectar a la luz. ¿Vale? Y la norma UNE, esta de aquí, de iluminación de lugares de trabajo. Punto. ¿Vas a necesitar algún tipo de norma más? ¿No la necesitas? Pues no pongáis cosas que no hace falta. El proyecto no va a peso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Indicamos también programas de cálculo y de diseño. Si vamos a usar programas de cálculo, yo que sé, cualquier tipo de programa de cálculo para estructuras, para electricidad, para lo que sea. Habría que indicarlo aquí. En este caso, como son cálculos muy sencillos, no decimos que se hacen a mano y punto. En los anexos aparecerán dichos cálculos. Y luego, en cuanto a los programas de diseño, pues los que vayáis a usar. Pues no sé si uséis AutoCAD o lo que uséis. ¿Vale? Y para los planos, para eléctricos, lo que sea. Poner aquí cuáles son los programas que estáis usando. ¿De acuerdo? Luego la bibliografía. Nos vamos a bibliografía. Vale. Vale, por favor. En bibliografía tenemos el reglamento electroténico de baja tensión, la norma 1E que hemos nombrado. Luego, para los cálculos hemos cogido los manuales técnicos de este dimmer, que luego hemos cogido en la solución. ¿Vale? Las páginas web aquí también se ponen en bibliografía. ¿Vale? La web que hemos utilizado para convertir las coordenadas geográficas a UTM y Google Earth que hemos usado para coger las coordenadas geográficas. ¿Vale? Todas las webs que uséis también se ponen en bibliografía. O sea, como os habréis dado cuenta, dices, pero yo esto, me has puesto los manuales técnicos de la solución final. ¿Cómo voy a empezar por la memoria si estoy cogiendo la solución final? Es que lo que dice mucha gente, y tienen razón, es que la memoria se escribe al final del todo. ¿Vale? Puedes ir añadiendo cosas a medida que vas avanzando, pero la memoria no la vas a poder acabar hasta que no hayas terminado el proyecto. ¿Vale? Claro. Siempre tienes que ir rellenando. ¿Vale? Bueno, otro de los puntos, y esto es importante, son las definiciones y las abreviaturas. Claro, cuando empiezas a hacer cálculos, lo que sea, no pones vatios, amperios, vas a usar abreviaturas. Todo eso tiene que aparecer aquí, ¿vale? Todas las abreviaturas. Otra cosa importante. A lo largo del proyecto hablamos de luz cálida. Aquí ya vamos a definir qué es luz cálida, que de hecho es la definición en principio general. Pero hemos dicho, por luz cálida, entenderemos una luz, una temperatura de color de entre 3000 y 4200 Kelvin. ¿Vale? Eso sería lo que vamos a considerar como luz cálida. Luego, cuando veamos la solución que hemos dado, ya diremos exactamente qué temperatura de color. Pero lo que estamos diciendo aquí, como una definición, es que cuando hablemos de luz cálida nos referiremos a luces entre 3000 y 4200 Kelvin de temperatura de color. ¿Vale? Luego, requisitos de diseño. Aquí hay que dejar muy clarito exactamente, y si hay que poner cifras, se ponen, ¿vale? Exactamente cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el proyecto. En este caso en concreto, todos los estantes deberán estar iluminados a lo largo de toda su longitud, mediante luz LED cálida, que volvemos a especificar qué temperaturas son y que tiene que estar escondida en oscuro. Ahí volvemos a remarcar bien claro ese requisito. ¿Vale? Dices, ¿ya lo has puesto antes? Bueno, pues mejor. Cuanto más veces aparezca, mejor. ¿Vale? La luz de los LED deberá ser regulable, de 0 a 100% de potencia, ¿vale? A través de Dimmer PWM y que permita la grabación del armario como set para vídeos de YouTube, sin mostrar parpadeos ni con móvil ni con cámaras de alta definición. Te deja todos los requisitos muy claros, ¿de acuerdo? Ahí, básicamente, todo lo que hemos ido diciendo antes, que hemos dicho muchas cosas, lo que son requisitos específicos de diseño, lo ponemos aquí, ¿de acuerdo? Vale. Y lo siguiente que vamos a hablar, ¿vale? Le, por favor, es el análisis de soluciones. A ver, en el análisis de soluciones no vamos a dar la solución final nuestra. Vamos a decir qué soluciones hemos estado valorando, ¿vale? Y luego, cuando veamos los resultados finales, ahí sí que diremos cuál es nuestra solución. Aquí en el análisis de soluciones lo que vamos a decir es qué soluciones hemos estado valorando, ¿vale? Y, pues eso, un poquito cada una de ellas, por qué, cómo funcionaría. En este caso, a ver, la verdad es que estamos hablando de iluminar un armario empotrado con tiras LED con PWM. Ahí, hablar de muchas soluciones distintas ya estaríamos cambiando el proyecto. Lo que sí que podemos hablar es de las características de esos LEDs, ¿vale? Entonces, ponemos, en primer lugar se han barajado dos tipos de LED, que son los habituales, 12 y 24 voltios, ¿vale? Esto es así porque son las tiras LED más comunes en el mercado, abaratándose así costes y facilitando el suministro y la reparación. Así como siendo más sencillo encontrar otros elementos accesorios como el transformador. ¿Vale? Y hemos dicho que vamos a trabajar, hemos estado valorando los LEDs que tienen entre 12 y 24 voltios, ¿vale? Y el motivo, porque son los que son comerciales. Luego, decimos, todavía no hemos dicho, en soluciones finales ya veremos cuál hemos cogido y por qué. Pero ahora mismo hemos estado valorando LEDs de 12 y de 24 voltios. En cuanto a la longitud total de la tira LED que se reparte a lo largo de todo el mueble, es de 10 metros. Tenemos 10 metros totales de iluminación, porque hay 5 estantes que iluminar y hay 2 metros por estante. En total son 10 metros, ¿vale? 2 metros por cada estante, con un total de 4 estantes, más la parte superior del mueble. En ningún caso se recomienda una tira LED de más de 5 metros de longitud en serie, ya que los filamentos de la tira LED no podrían soportar la corriente necesaria. ¿Eso qué quiere decir? A ver, tú puedes meter el cable lo que quieras, pero si tú vas tirando LED, tiras todo a lo largo, ¿vale? Internamente, LED a LED tiene un filamento que va pasando toda la corriente. Claro, sí, en la práctica que vimos. El primer trocito de cable del primer LED está llevando la corriente de todos los desde y detrás. A partir de 5 metros, eso ya se calienta y se puede fundir. ¿Vale? Entonces no se recomienda más de 5 metros de tira LED de normal, ¿no? En las tiras, digamos, más comerciales. Entonces, de ese modo se han barajado dos opciones. Una opción, poner un transformador con capacidad de suministrar la potencia total de los 10 metros, conectando cada estante en paralelo. Es decir, vamos a subir un cable de 0,75 por los macarrones que tenemos. Y vamos a poner en paralelo tiras de 2 metros. De esa manera, no hay ninguna tira que vea más allá de 2 metros de longitud. Aunque en total hay 10, ninguna ve más de 2 metros. Y entonces no se fundiría ninguna tira, ¿de acuerdo? Y la otra opción es poner 3 transformadores. Cada uno de ellos con capacidad para la potencia total de 4 metros de tira LED. Entonces tendríamos un transformador a dos estantes, un transformador a otros dos estantes, ¿vale? Y entonces lo haríamos por separado. Que a veces se hace así. Hemos estado valorando las dos opciones. Poner 3 transformadores más pequeñitos y cada uno de ellos ir a diferentes tiras, ¿vale? O poner todas las tiras con un transformador más grande y ponerlas en paralelo. Vale, en cuanto al dimmer, barajamos 3 opciones. Claro, esto también lo hemos estado viendo para rellenar esto. Antes hemos tenido que estar mirando qué tipos de dimmers tenemos, ¿vale? Esto también lo pondríamos, es parte de la memoria. Y hasta que no tengamos ya la memoria prácticamente terminada, no lo podríamos rellenar. Un dimmer con una única frecuencia a partir de 8000 Hz. ¿Por qué a partir de 8000 Hz? Porque hemos dicho que queremos grabar con cámaras de alta definición. Claro, para que una cámara de alta definición no parpadee necesitamos que el dimmer sea de frecuencia muy alta. Entonces una opción es una frecuencia única, pero que tenga más de 8000 Hz. Porque si no, no va a poder con una cámara de alta definición. Otro con una regulable entre 10 y 8000. Y otro con una regulable entre 100 y más de 8000, ¿vale? Serían los tres tipos de dimmer que hemos estado barajando. Resultados finales. Aquí sí que ya después de haber descrito todas las opciones que hemos estado barajando, ¿vale? Vamos a decir cuál es nuestra opción. En un proyecto más amplio, pues podríamos, cuando hemos visto distintas opciones, podríamos hablar en el análisis de soluciones, podríamos hablar de cosas mucho más, muy distintas. Por ejemplo, si queremos transportar una caja de aquí a aquí, podríamos hablar de si ponemos un brazo robot o ponemos una cinta transportadora. ¿Vale? Para proyectos más amplios, ese análisis de soluciones podría dar soluciones mucho más distintas entre sí. En este caso en concreto, que es muy sencillo el... ¿Perdona? Ah, bueno, da igual, déjala. Vale, no pasa nada. ¿Está silenciado? No creo. Ahora estoy en clase. Vale. Vale, entonces. En este proyecto, que es muy sencillo, el análisis de soluciones, la solución es la misma con distintos voltajes, distintas formas de conexión. En proyectos más complejos, el análisis de soluciones puede dar lugar a soluciones muy diversas. ¿De acuerdo? Vale. Resultados finales. Hemos optado por la tira LED de 24 voltios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 24 voltios, sabéis que para la misma potencia, a más tensión, menos corriente. Entonces, como vamos a ir a menos corriente, vamos a ir más sobrados de que no se puedan fundir los filamentos. Entonces, hemos decidido trabajar a mayor voltaje para reducir corriente. Y además, de esa manera, como hay menos corriente, reducimos pérdidas. ¿Vale? Vale. Y de eso nos permite, además, un cableado más fino. Asimismo, se ha optado por emplear un único transformador capaz de suministrar toda la potencia necesaria de los 10 metros. Por tanto, las diferentes tiras LED están conectadas en sí en paralelo. Como hemos puesto un transformador único, la única manera de no quemar las primeras partes de la tira LED es ponerlos en paralelo. ¿Vale? No superando ninguna de ellas más de 2 metros. Con eso conseguimos abaratar costes porque, claro, los 3 transformadores, al final, aunque sean más pequeños, nos van a salir más caros. Hay que tirar más metros de cable porque no los podemos conectar en paralelo. Entonces, las tiras más alejadas hay que tirar desde el principio el cable. Va a ocupar más espacio. Bueno, pues hemos visto que era mejor eso. Aquí, además, hemos optado por una temperatura de color de 3.000 Kelvin. Antes hemos dicho que luz cálida era de temperatura de color de 3.000 a 4.200. Ahora ya hemos especificado exactamente qué temperatura de color. Vamos a elegir 3.000 Kelvin. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque como es un setup de grabación y cuanto la luz más cálida le va a dar mayor calidez, hemos decidido, de todo ese margen que nos han dado, la luz más amarillita de todas, la más anaranjada, la más cálida de todas. ¿Vale? Como la especificación en un principio era luz cálida y luz cálida está definida entre 3.000 y 4.200, cualquiera de esas era buena, hemos cogido la más cálida de todas. ¿Vale? Se optará por tiroles de potencia alrededor de 18 vatios por metro. ¿Vale? Eso es, los leds pueden estar más separaditos o más juntitos. Este de 18 vatios por metro están muy juntitos. ¿Qué conseguimos con eso? Que al final no se ven puntos de luz, se ve un continuo. A través del difusor se consigue ver un continuo. Entonces, como lo que queremos es un set de grabación, que de calidez no queremos ver detrás de la persona puntitos de luz. Queremos ver ese continuo de luz y por tanto hemos elegido las tiras de 18 vatios por metro. ¿Vale? Como tenemos 18 vatios por metro, 10 metros, vamos a consumir un total de 180 vatios. ¿Vale? Bueno, lo mismo. Y, perdón, los 18 vatios por metro es la potencia luminosa que tiene. ¿Vale? Disculpad. Lo de las 100 leds por metro es el tema de que no se vean puntitos y 18 vatios por metro es la cantidad de luz que puede dar. Hemos cogido 18 vatios, que es bastante, porque como podemos regular, nos podemos asegurar que podemos dar mucha luz o poca. Si no se hubiese podido regular, pues igual no poníamos tanta potencia. Pero como es regulable, pues nos lo hemos permitido. ¿Vale? En cuanto al dimmer, se ha optado por un dimmer de frecuencia regulable de 100 a 16.000 Hz. ¿Vale? Con curva de regulación lineal o logarítmica. Seleccionable, ¿vale? Porque es la más versátil de todas y por costes merecía la pena. ¿Vale? Los cables. Los cables empleados para transmitir la potencia entre los elementos serán de 1,5 milímetros cuadrados. ¿Vale? Como nos llega un cable de 1,5, pues vamos a tirar el estándar, que a fin de cuentas estamos hablando de pocos metros de cable y no va a subir mucho el precio. Y los cables que soldarán las tiras LED, ¿vale? Cuando ya llega cada cable a cada estante, para poder soldar el cable a la tira LED, pondremos cable de 0,75 milímetros cuadrados. ¿Vale? Porque es más fácil de soldar. Y el de 1,5 cuesta mucho de soldar, porque ya es demasiado grueso. Lo vamos a tener que soldar a mano. Y luego, en cálculos, en anexos, veremos que la corriente que va a pasar máxima no va a quemar ese cable. ¿Vale? De hecho, no lo va a hacer, porque si quemara ese cable, quemaría la tira LED, porque es mucho más fina. ¿Vale? Pero bueno, eso lo justificaremos en cálculos. ¿Vale? Más cositas que ponemos en la memoria. La planificación. ¿Y esto de la planificación qué es? Pues lo que habitualmente conocéis como el diagrama de Gantt. ¿Sabéis lo que es? Diagrama de Gantt. Básicamente es una Excel donde vamos poniendo cada una de las cosas que hay que hacer y la duración de cada una de ellas. Y la suma de todo, pues es la duración total del proyecto. En este caso, este proyecto que tiene, por un lado, lo que sea el proyecto en sí. Análisis de la situación de partida, redacción del proyecto y entrega del proyecto. Nos hemos puesto tres días para eso. ¿Vale? Luego, pedido y recepción de los materiales. Hemos puesto siete días. Fijaos que hay un día que comparten. ¿Por qué? Porque las tareas no tienen por qué ser en serie. Algunas tareas se pueden hacer en paralelo. Suponemos que en el segundo día ya tenemos el proyecto redactado. Entonces ya podemos hacer la solicitud de materiales. Como va a tardar una semana, con fin de semana incluido, va a tardar hasta una semana la entrega. Vamos a hacer que cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya conocemos qué materiales necesitamos, antes de haber terminado todo el tema del firma, entrega del proyecto y toda la historia, ya lanzamos la petición de material para ganar un día. ¿Vale? Y lo último, montaje del sistema de iluminación, que va a ser un día más. En total, ¿cuántos días tenemos? Pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez días desde que empezamos a redactar el proyecto hasta que está terminada ya la obra. ¿Vale? Vale. Aquí, bueno, aquí simplemente es que en el comentario lo especifican, ¿no? Que el último día, eso, que comparten. Vale. Vale. Para la realización del presupuesto, aquí también hemos puesto, mirad, hemos puesto otra tablita. Vale. Otra tablita donde aquí hemos trabajado por horas. No los días que van a pasar hasta que pase todo lo que tenga que ir sucediendo en el proyecto, sino las horas, ¿vale? Para poder hacer el cálculo de la mano de obra. Entonces, el análisis de la situación de partida, suponemos, o sea, llegar allí la persona y mirar y decir, vale, tal cual, tengo lo que tengo que tener, tengo las tomas, pim, pam, pues vamos a suponer que eso es una hora. La redacción del proyecto, vamos a suponer que son cuatro horas, y decís, pero no habías dicho tres días. Bueno, es que a lo mejor va un día, al día siguiente redacta, y al otro vamos a hacer la entrega y la firma. Las horas que hemos estado trabajando son estas, ¿vale? Pero los días que tardamos en total es distinto, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Vale? Montaje del sistema de iluminación hemos considerado que son tres horas, y fijaos que aquí en montaje del sistema de iluminación hemos indicado cada uno de los trabajos que hay que hacer. De esas tres horas, una sería el cableado interno del tubo corrugado, instalación del interruptor, del PWM de la caja de derivación, o sea, todo lo que es la parte de control, ¿vale? Una hora de instalación LED con soldadura y una hora del sellado del perfil, pruebas finales, limpieza y repintada, ¿vale? Total las tres horas. Sería un poco el desglose de toda la mano de obra. Y por último, en la memoria hemos puesto el orden de prioridad entre los documentos. No hace falta ponerlo, pero si no lo ponemos, existe un orden preestablecido, que es el que aparece aquí. Si apareciese una contradicción entre las partes de la memoria, si no se ha dicho lo contrario, los planos mandan. Lo segundo que manda es el pliego de condiciones. Lo siguiente, el presupuesto, y lo menos importante, la memoria. ¿Vale? Y en la memoria puedes decir lo que quieras, y luego los planos no coinciden y no se ha dicho lo contrario, lo que mandan son los planos. Este sería el orden estándar, ¿vale? Según la norma 1, ¿de acuerdo? Pero si por lo que sea, dices, no, 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 aquí lo que rige es el pliego de condiciones por encima de los planos, pues se dice aquí. Dice, el pliego de condiciones es quien rige. ¿De acuerdo? Evidentemente, aquí estamos hablando en caso de que haya contradicciones. Si no hay contradicciones, no hay nada que establecer aquí, porque todos dicen lo mismo. ¿De acuerdo? Vale, y con esto hemos acabado la memoria. ¿Vale? Que básicamente es el resumen de qué problema tenemos, dónde está el problema, quiénes son las personas, qué soluciones hemos estudiado y qué solución hemos dado. Básicamente es eso. ¿De acuerdo? Si hubiera una parte mecánica. Se pone todo aquí, toda la solución, todo. Los planos aparecen siempre en anexos. En planos, perdón. Los planos aparecen en la sección de planos. ¿Vale? Lo que pasa es que tú sí que en la sección de la memoria vas a definir qué solución has dado. Hemos puesto un bastidor mecánico de tal tamaño, de acero inoxidable, de tal manera, con tales elementos. Que eso lo describieras en la memoria. Y te remites a los planos para ir a ver los planos. ¿Vale? Por ejemplo, voy a decir, voy a hacer los planos, tal. Sí. El plano tal lo podrías indicar ahí. ¿Vale? Bueno. Vamos a los anexos. ¿Vale? En los anexos lo primero que vamos a poner es la documentación de partida. La documenta... ¿Qué hora tenemos? ¿Cómo vamos? 6 y 13. ¿Y a qué hora terminamos? 4 y 4. Vale. Vale. Sí. Vale. Bueno. Lo primero es la documentación de partida. En este caso, nosotros... A ver, aquí, pues un poco cogido de los pelos, porque esto es un proyecto súper sencillo, decimos que partimos de los planos eléctricos de la vivienda. Y no es falso. Bueno, partimos de que tenemos ahí una conexión. Y partiríamos también de la... ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Sí, sí. Vale. Y partimos también del armario, ¿vale? Del pladur que tenemos. Pero bueno, aquí está un poco cogido por los pelos. Pero te puede pasar que tú en tu proyecto, ya cuando hemos hablado de los antecedentes, partas de algo que ya existe. Y si partes de algo que ya existe, entonces tú tendrías una documentación de partida a la cual te tienes que acoger. Por ejemplo, imaginemos lo que te han dado un estudio de viabilidad previo, o lo que estábamos diciendo antes, que es lo que habías preguntado. Si hay que hacer un... No, algún estudio previo para ver si hay problemas. Pues imaginemos que dices, ostras, pues esto aquí en una cimentación, ¿hay problemas en la cimentación? Pues partiríamos de esa documentación de partida previa que nos dice si hay que hacer algún trabajo previo, si hay problemas, etcétera. ¿Vale? En este caso, pues cogido de los pelos, hemos puesto los planos eléctricos de la vivienda. ¿Vale? Los cálculos. Aquí van a aparecer todos los cálculos de dimensionado que hayáis tenido que hacer y que es la primera parte que vimos en la asignatura. ¿Vale? ¿Aquí qué cálculos hemos puesto? Bueno, pues muy sencillos. Sabemos que hemos cogido tiras LED de 18 vatios por metro de potencia a 24 voltios. Y que el total son 10 metros. Entonces, ¿qué potencia vamos a consumir? 10 metros, 18 vatios por metro. La potencia total es 180 vatios. Este cálculo es muy sencillo. El voltaje, o sea, los vatios por metro por los metros. ¿Pero qué nos va a permitir eso? Diseñar el transformador. ¿Vale? Esto nos permite saber qué transformador necesitamos. Evidentemente, no lo vamos a poner de 180 vatios porque se quemaría cuando está a tope. Bueno, se quemaría. Duraría poco. Pues igual decimos, vamos a coger uno de 250 vatios. Pero esto justificaría porque hemos cogido uno de 250 vatios. ¿Vale? En cuanto al cálculo de la corriente. Sabemos que potencia es voltaje por corriente. Sabemos que la potencia total es de 180 vatios. Tenemos 24 voltios. Sabemos que en el cable que mande toda la corriente, el cable que más corriente va a tener va a tener 7 amperios y medio. Y con 7 amperios y medio, todos los cables que hemos elegido de 0.75, de 1.5, todo va a ir sobrado. ¿Vale? No vamos a tener ningún problema de que se funda nada. Con esto justificamos que podemos poner cable de 1.5 y cable de 0.75 para soldar. Porque nos salen 7 amperios y medio en el peor de los casos. Que luego ya hemos visto que en las tiras LED no es eso, es menos que eso. Pero bueno, que vamos a sobrar. ¿Vale? Vale. Aquí, por ejemplo, en base a estos cálculos, justificamos una fuente de alimentación de 225 vatios que pueda soportar hasta 10 amperios con tensión de entrada de 230 y de salida de 24. Ya hemos justificado el transformador que vamos a meter. Los cálculos son muy sencillitos pero nos ayudan a justificar por qué vamos a seleccionar ese transformador. ¿Vale? Luego, vamos a coger un dimmer PWM que soporte tensiones de entrada-salida de 24 voltios y corriente de 10 amperios. Porque sabemos que le van a pasar 7 amperios y medio. Claro, ¿quieres ir a 8 amperios? Pues cuando vayas a tope de potencia vas a ir justito. Métele 10 amperios, en el peor de los casos, tiene un 25% de margen, sabes que no se va a calentar mucho y te va a ir desahogado. ¿Vale? Si lleva en el armario y tiene puerta pues que no se caliente aquello mucho. Y luego, el cableado de la alimentación desde la toma hasta las tiras de 1,5 y no va a salir ningún problema porque 1,5 aguanta sobrado 7 amperios y medio. ¿Vale? Dentro de cálculos también vamos a justificar que no se nos van a quemar ninguna tira LED. ¿Vale? Entonces, hemos dicho dado que cada tira LED tendrá una longitud de 2 metros y todas ellas estarán conectadas en paralelo, ¿cuál será la corriente máxima que circulará por cada tira? Pues sabemos que una circular 18 vatios por metro por 2 metros son 36 vatios a 24 voltios son 1,5 amperio. 1,5 amperio la tira LED va a ir sobradísima. También podríamos haber visto que todas las tiras LED aguantan hasta 5 metros y le vamos a meter 2 metros a cada tira con lo que va sobrado. Entonces, aquí veis un ejemplo de cálculos muy, muy, muy sencillitos pero que nos justifican todos los elementos. Y eso es lo que tenéis que hacer en el proyecto. Los cálculos tienen que justificar todos los elementos que hayáis seleccionado. ¿Vale? Este hombre está muriendo ya. ¿Estás bien? ¿Lo lo toco? ¿Sí? No, yo estoy pensando en una cosa. ¿Vale? ¿Queda claro el tema de cálculos? A ver, si en algún cálculo veis que... que a veces sucede que un cálculo es muy complejo. Un cálculo exacto es muy complejo. No hace falta que lo hagáis exacto. Se puede hacer un cálculo sobredimensionado. Por ejemplo, tú puedes decir a ver, aquí tenemos una fuerza de rozamiento que no sé de cuánto es pero sé que es inferior a 0,4. Pues le pones una fuerza de rozamiento de 0,4 te evitas a lo mejor tener que hacer unos cálculos muy complicados mientras que estés el lado de la seguridad. No habría problema. No podemos calcular la fuerza de rozamiento exacta pero sabemos que va a ser inferior a 0,4. Nos ponemos del lado de la seguridad consideramos 0,4 y hacemos los cálculos para esto. Esto quedaría sobredimensionado y no es ningún problema y no va a incrementar mucho los costes, por ejemplo. ¿Vale? Pero sí que tenéis que justificar todos los dimensionados de todos los elementos que cojáis tienen que estar debidamente justificados y para eso hay que hacer los cálculos. Pueden ser más complejos o más simplificados pero tienen que estar del lado de la seguridad y justificados. ¿Vale? ¿Vale? Luego, ¿qué más hemos puesto aquí? En anexos los catálogos de los elementos instalados. Aquí, como ya hemos elegido una serie, además esto pues rellena mucho volumen y además le da, además de rellenar volumen que ya os digo que no consiste en hacer el proyecto a peso, además es que nos da toda la información que necesitamos. Como ya hemos elegido unos elementos del propio fabricante, cogemos los catálogos y los podemos incluir en anexos. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso tenemos una tira LED ¿Vale? De 24 voltios, 18 a 2 metro, monocolor, 10 milímetros, IP20, rollo de 5 metros, 120, creo que estos son 120 LEDs por metro. ¿Vale? Y aquí además nos aparece todas las especificaciones que, bueno, en este caso tendríamos bastantes modelos distintos, nosotros concretamente hemos cogido el de 3000 y aquí tendríamos todas las características. Y esto es importante porque alguien que consulte el proyecto, si viene aquí, sabe exactamente todas las características de esa tira LED. Fijaos para un proyecto tan pequeñito todos los catálogos que hay. La tira LED, la fuente de alimentación con todas sus características, el interruptor de superficie. Hemos dicho que hemos tenido que poner un interruptor de superficie. Hay que elegir, lo ponemos aquí también, el interruptor de superficie con su grado de IP. Veréis que toda la IP que hemos puesto es 20 porque estamos en interiores. Como si nos he especificado que es de interiores pues no necesitamos una IP de 55. ¿Vale? El dimmer, también el dimmer este de aquí, también todas sus características, la caja de derivación. Vamos a tener que meter una caja de derivación. También hemos puesto sus características, sus dimensiones. Parece una tontería pero lo normal es que dentro de la caja de derivación me tiras me tiras por los distintos elementos que tengas para que quedaran escondidos. Te tienen que caber hasta que no hayas dimensionado parte de los otros, no todos, pero a lo mejor si vas a meter el transformador dentro tienes que asegurarte que pueda refrigerarse lo suficiente, que le quepa dentro. ¿Vale? ¿Queda claro? O sea, al final para un proyectito tan chorra hay que valorar un montón de cosas. ¿Vale? El perfil para la tira LED con sus características y dimensiones, el difusor que se pone en la tira para que la luz se quede difuminada. ¿Vale? Los planos que ya os dijo que no los pude hacer bien es un poco una caca por decirlo. ¿Lo he hecho antes de la riada? No, esto lo hice justo antes de la riada y entonces vino la riada. Era justo la siguiente clase que íbamos a dar y de hecho no lo tenía pensado así. La idea era que cada punto lo explicaba, vosotros proponíais como lo habríais hecho y luego lo corregíamos. Pero como hemos perdido dos semanas y vamos a dos horas a la semana a muerte, a piñón, no hay tiempo de plantearse nada. Esto es así y esta es la solución. ¿Vale? Y luego os explicaré el proyecto que vamos a hacer con detalle porque estamos acabando. Los planos, bueno, básicamente, aunque están mal hechos porque están hechos a mano, bueno, mal hechos quiere decir que están hechos a mano, aquí tenemos la toma de corriente original, el interruptor que hemos puesto, este que hemos dicho de superficie, el transformador, aquí tenemos el dimmer y aquí en paralelo tenemos todas las conexiones de todos los LEDs. Es un plano muy sencillito y hecho a mano, sin cajetín ni nada, pero sí que te permite conocer cómo se va a hacer todo el montaje. ¿Vale? Vale. Bueno, y aquí exactamente cómo quedaría distribuido por dentro del mueble. Está un poquito peor, pero bueno. Vale. Vosotros lo tenéis que hacer bien, ¿eh? Vale. El pliego de condiciones. A ver cuánto nos queda. Vale, vamos bien. No. Pero que estos son un montón de puntitos, hombre, pequeños. Estos son puntos pequeños. Vale. Venga, vamos acabando. Vale. Sí. Sí. Pues imagínate para hacer el 28. Es que, claro, a ver, los proyectos son proyectos. Venga. Venga. El pliego de condiciones. Venga. Vale. Vale. Vamos rapidito. Vale, por favor. La descripción del proyecto básicamente viene a ser lo mismo que en el objeto del proyecto de la memoria. Porque aquí estamos describiendo el proyecto al igual que en el objeto del proyecto de la memoria. No va a variar mucho. Nos está diciendo básicamente lo mismo. Sí que añade alguna cosa más porque aquí sí que tenemos que dejar claro todos los elementos que tienen que aparecer. Por ejemplo, dice que queremos el interruptor de superficie para encendido o apagado. Vale. Tiene algún dato más. Pero básicamente es el objeto del proyecto con definición exactamente de, bueno, nos dice también la obra, queremos el sellado y acabado de la obra. Vale. Aquí es básicamente lo que el cliente pide. Lo puede redactar el cliente, lo puede redactar el contratista, los dos. Pero esto es lo que el cliente pide. Vale. Esto, nuevamente, es muy importante que esté muy claro porque esto es, digamos, el contrato legal en caso de que se vaya a juicio. ¿Vale? Sí, en caso de que se vaya a juicio esto sería un contrato legal. ¿Vale? Y eso, básicamente describe lo mismo que el objeto del proyecto pero con todos los elementos que tendrían que aparecer. No los elementos de la solución sino de lo que pide el cliente. ¿Me explico? ¿Vale? No la solución sino yo quiero un interruptor y quiero regularlo con un PWM y quiero que esté en el oscuro y lo quiero con difusor y lo quiero con luz cálida. ¿Me explico? Y además quiero que me lo repintes y me lo acabes y me limpies la obra. Ese sería el objeto del proyecto. ¿Vale? Vale. Especificaciones de los materiales. Pues aquí aparecen todas las cosas que tenga que tener este material. Por ejemplo, aquí decimos que nos basta con un IP20. Estamos en interiores y nos basta con un IP20. Si estuviera en exteriores pues tendría otro tipo de requisitos. ¿Vale? Aquí es donde nos dice que luz cálida será entre 3.000 y 4.200 Kelvin. ¿Vale? Aquí es donde nos dice también que la cámara de alta definición tendría que poder grabar sin parpadeos. Nos dice alguna cosita más como por ejemplo que los materiales no podrán ser brillantes ni ofrecer destellos que puedan entropecer a la grabación. Joder. ¿Te voy a poner una caja de derivación toda bonita y tal ahí en forma de espejo? Pues no, porque no puedo grabar porque me está devolviendo la luz. ¿Vale? Nos dice también que los cables empleados no tendrán necesidad de ser libres de halógenos. Por ejemplo, o lo contrario o que sí que sean libres de halógenos. ¿Vale? Ejecución del proyecto y las obras. Nos dice la ejecución del proyecto y de las obras ajustará lo establecido en el punto de planificación comenzando a partir del día siguiente de la firma del contrato. Se llevará a cabo in situ en la dirección indicada en las hojas de identificación. Bueno, pues ya te está diciendo que la ejecución del proyecto se lleva según lo que hemos puesto en planificación a partir del día después de la firma. ¿Vale? Más cositas. Reglamentación y normas aplicables. Las mismas que habíamos especificado previamente. Condiciones del contrato. Esto a nosotros como técnicos nos molesta bastante pero esto es fundamental. ¿Qué pasa si se rompe un contrato? Por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, aquí hay que especificar qué pasa las condiciones específicas del contrato. ¿Vale? Nos dice las desviaciones ¿qué pasa si nos retrasamos? Por ejemplo, ¿vale? Los problemas que, por ejemplo, hay muchas obras que no es que llevamos un año y medio tal. ¿Se paga o no se paga? Una multa. ¿Me explico? Pues aquí todo eso aparece ¿en qué? En el gran low en el estadio de Doha se paga un millón por cada diez de las que... Pues eso aparece aquí en las condiciones del contrato. ¿Vale? Aquí que dicen las desviaciones en el tiempo total de diseño y montaje se penalizarán a razón de un diez por cien de reducción del coste del proyecto por cada semana de retraso sobre el tiempo estipulado. Esta condición no será de aplicación en caso de fuerza mayor o por motivos ajenos al proyectista montador. Por ejemplo, imagínate que vas a montar y te viene la dana. ¿Vale? Pues dice oye, ahí no, yo no tengo la culpa. ¿Vale? Ahí no me contaría. Pero si es culpa mía pues entonces sí que por cada semana de retraso un diez por ciento menos. ¿Vale? Asimismo, esta reducción del coste del proyecto se aplicará únicamente a los costes derivados de la mano de obra y en ningún caso a los costes de los materiales. Claro, ahí se está cubriendo un salud y dice si yo me retraso la mano de obra te la quito pero si al final tengo que pagar yo el material no. Hasta ahí no. El material lo pagas. Si me retraso al final, si me retraso mucho no cobraré el trabajo pero el material lo recupero. Por ejemplo, que a lo mejor el cliente no está de acuerdo. Vale, pues se habla pero tiene que aparecer aquí en las condiciones del contrato. ¿Vale? Más cositas. El proyectista no se hace responsable de defectos previos en la obra. Si resulta que luego en la luz tu automático no va bien y no va a la luz porque tu automático va mal es tu problema. Llama a un electricista. ¿Vale? No tiene que ver con mi proyecto. Tales como problemas con el suministro eléctrico, defectos en el armario empotrado u otros similares. Los problemas derivados de estas circunstancias correrán a cargo el contratista únicamente. Que no hay... La luz no es buena. Pues llamas a un electricista y lo pagas tú. ¿Vale? Yo te voy a montar la luz. El pago de los costes se llevará a cabo del siguiente modo. Se abonará al proyectista la cantidad de 250 euros al firmar el contrato al inicio y el resto al terminar las obras. Pues vale, como hayáis acordado. ¿Vale? Pero también tiene que aparecer. De hecho, eso es casi lo más importante porque si no luego vienen los problemas. ¿Vale? Condiciones de restricción del contrato. Bueno, pues si al final una de las dos partes recién del contrato ¿qué pasa? Pues aquí hemos dicho. Si es el contratista quien decide unilateralmente rescindir el contrato una vez se realiza el primer pago pues si al final quien me ha contratado la obra ya ha hecho el primer pago y cuando voy a ir a montar me llama por la mañana y me dice no me montes a mí me da igual me la vas a pagar entera porque me has hecho perder la mañana. ¿Vale? Y si soy yo el que decido unilateralmente rescindir el contrato pues te lo devuelvo toda la pasta porque no es culpa si soy yo el que no quiero no me voy a quedar con el dinero que no tiene por qué ser así pero es una de las cosas que en el proyecto tienen que quedar ¿Vale? Podemos indicar también las garantías de funcionamiento pues en este caso por dos años mientras que no sea culpa mía si vas tú con un bate de béisbol y te cargas el mueble pues ya no tiene que ver conmigo ¿Vale? Y para acabar estado de las mediciones aquí aparecen todas las partidas de obra ¿Sí? ¿Condiciones de pago? Sí, estaban de hecho aquí Sí, aquí están las condiciones de pago dice el pago de los costes se llevará a cabo del siguiente modo se abonará al proyectista la cantidad de 250 euros al firmar el contrato previo al inicio del proyecto y se abonará al resto al finalizar las obras también tiene que aparecer ahí ¿Vale? ¿Cuánto tiempo te puede costar una de las ingresos? Ahora lo vemos ¿Vale? Ahora lo vemos veréis que va a salir una burrada porque tenemos cinco horas de redacción del proyecto ¿Vale? Hay más horas de redacción del proyecto que de trabajo Nadie haría un proyecto para una cosa así Entonces, claro luego veremos cuánto se te queda el proyecto si no hay proyecto O sea, lo normal es que tú para esto llamas a un electricista el electricista te hace un presupuesto del trabajo no del proyecto ¿Vale? Y ahí veréis cómo se reduce mogollón el precio ¿Vale? En este caso sí porque es un proyecto que no tiene sentido hacer un proyecto para esto Estás más tiempo redactando el proyecto que haciendo el trabajo Pero en un proyecto grande sí que habría que hacerlo ¿Vale? Bueno, estado de las mediciones ¿Qué tenemos? Bah, que ya acabamos Ya sé que es una paliza pero así lo terminamos y ya Venga Ponemos todos los materiales que hay aquí y la cantidad Pues la tira leyes 10 metros Fuente de alimentación 1 Monoblock Conmutador 1 Dimmer 1 Caja de derivación 1 Perfil tira leyes 10 metros En fin, todo Luego, varios albañilería y soldadura Todo lo que haya que hacer de albañilería y soldadura La mano de obra Y hemos puesto una unidad de desplazamiento ¿Vale? Al total Vale Eso Aquí no aparece el presupuesto Eso es el estado de mediciones Solo Las partidas de obra que se llaman ¿Vale? La partida de obra y las cantidades Las unidades Luego viene el presupuesto que es Las partidas de obra Las cantidades El coste unitario y el coste total Que es multiplicar el coste unitario por las cantidades ¿Vale? Esto se hace todo sin IVA y luego se añade el IVA al final ¿Vale? Lo normal es trabajar así porque el IVA Eso es lo habitual Se trabaja sin IVA y luego se añade al final ¿Vale? Porque si no es un follón Entonces Aquí tendríamos el coste ¿Vale? ¿Ves? Y fijaos que barbaridad 570 euros por poner unas luces a un de estos Pero fijaos que Es una burrada Pero de diseño del proyecto son 248 euros O sea La mitad Si ya lo tienes tú Claro La mitad de hacer el proyecto O sea la mitad del coste es hacer el proyecto En un proyecto de esta envergadura nadie te hace un proyecto Te llega el electricista Mira y dice Pues vamos a hacer esto Al final ¿Cuánto te cobraría? Pues lo tenemos aquí El proyecto Mira Si quitamos toda esta parte de mano de obra ¿Vale? Vale Eh Perdonad Aquí Vale Se nos quedaría 380 euros Eso No Eso tiene mucho sentido 380 euros Eh Chiniva 380 euros Todo el material Los leds son caretes Todo el material y el montaje Y esa persona ha estado 3 horas montando Si tienes en cuenta el coste de los leds El transformador Y toda la mano de obra 380 euros No es ninguna barbaridad ¿Vale? No, no, no No, no A ver Mira Aquí Sí Sí Pero es que me salía tan grande que digo voy a bajarlo porque ¿Vale? Mira No, no Está bajado A ver En un proyecto 50 euros la hora es poco Pero es que me parecía tener escandaloso el número ¿Vale? Lo que es redacción del proyecto Lo que es la redacción del proyecto Vale Mirad Eh Es que se nos van Se nos van a ir 100 euros en material ¿Vale? 380 Quítale 100 euros Se te quedan 280 euros Bueno No sé cómo caen las cosas Pero Quiero decir que al final no es tan caro O sea Llamas al electricista y que te cobren 300, 400 euros No es No es ninguna O sea Ojalá ¿Vale? Sale muy caro Aquí porque Estamos incluyendo Toda la redacción Del proyecto Que en un proyecto De esta envergadura No se haría ¿Vale? Y luego Pues aquí hemos puesto El plan de mantenimiento ¿Vale? Que bueno Aquí tenéis un ejemplo De qué mantenimiento Diario habría que hacer Qué tareas Si quieres ser responsable Mantenimiento mensual Y mantenimiento anual Lo cual también Está cogido en los pelos Porque había Quien se pone Unas tiras LED En el armario Y les hace mantenimiento Diario mensual Semana ¿Vale? Anual Es un poco exagerado Pero es para que Tuviéreis todo el completo ¿Vale? Pues esto sería Básicamente un ejemplo De cómo sería Un proyecto completo ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar Del vuestro Lo que vamos a hacer Y ahora ya se acaba La grabación